Hola y bienvenidos a Ivani de Shazam 21, el juego número 18 del Camino 2 Challenge Y bueno, vamos a hacer este juego en formato de speedrun esta vez Como pueden ver el tiempo que hice es 12.30 en una práctica Pero una práctica sin hablar, por lo tanto seguramente sea mejor que el tiempo que voy a hacer ahora ¿Por qué lo hago en formato de speedrun? Mientras empiezo lo explico Bueno, lo hago en speedrun porque el juego es bastante largo la verdad Si no te sabes, las trampas se hace bastante tedioso y largo el juego, así que bueno Decidí hacerlo en speedrun y así lo tengo en una parte sola porque si no tendría que dividirlo en dos Así que bueno, es esa sencilla razón nada más Ups Bueno, el speedrun igual no es muy importante para mí, o sea La cosa es saber el juego y pasarlo rápido, no me importa si lo paso rápido Si tengo el top 1 en el leaderboard, no me importa eso Eso no me interesa Hago los saves tranquilo, tipo Voy a hacerlo lo más tranquilo posible esto El problema de este juego son los jefes que son medio randoms La verdad, se pueden cagar fácilmente Así que bueno, vamos a ver como me va con los jefes Los stages ya más o menos me los he todo de memoria Así que moriré seguramente Pero como por ejemplo ahora Que aparte fue una muerte que perdí tiempo Pero bueno No pasa nada No me interesa mucho Bien Pasé rozando y me contaron Bien Estuvo cerca eso Casi toco el helado Bueno, estoy teniendo un poco de suerte Bien, bien, bien Consigui el buen ciclo de la plataforma Acá hay una trampa Acá sacas el diamante Que lo saco porque Yo si intento hacer el diamante me muero Así que mejor no lo intento Uh, ¿qué hice? Bueno Mi intento de espirón igual no fue perfecto Tipo el que hice 12 minutos Ah, creí que había techo Uh No me había dado cuenta que no había techo Cuando lo jugué Qué boludez de muerte No importa Tipo no, es perfecto Así que no pasa nada Llamo al jefe Bien El primer jefe igual Es una pelotudez Tipo yo no lo llamaría jefe Ah, creí que se había bugueado la música Bueno, este jefe tiene inmunidad Y tenés que pegarle a poquito Porque se reinicia O sea, si le pegaras muchos tiros Seguiría poniéndose inmunidad Todos los jefes son así Igual llegamos a la perdición del jefe Este jefe lo detesto con mi alma Porque es muy random Bien, vamos bien Bien, perfecta la primera Ese jefe No es que sea difícil Claramente Como pueden ver Es fácil Pero Para un espirón Te puede cagar la vida Porque las manzanas azules Son muy forras Son 360 grados Puede venir una a la cara Tranquilamente Así que bueno Buenísimo Uh, que hice Nah, boludo Hoy los stages No me está saliendo muy bien La verdad Parece ser No sé por qué No salté dos veces ahí No pude esquivar la trampa Esta trampa es una mierda No sé por qué está el trigger ahí La verdad Es re molesto Donde está el trigger Bien Aparte es water 1 Como para O sea, water 1 es cuando El agua es De primer salto Estoy haciendo el primer salto En el agua En vez del segundo Como siempre Y salto más salto Y bueno Esa agua es mala Básicamente no se usa Porque es una poronga Bueno, acá hay que poner Hay que tocar este trigger O sea, no sé si es necesario Nunca Porque te salteas La parte de la izquierda De esta parte No sé si hay una trampa Y no lo voy a ver En mi vida Me parece No importa Llegamos a la segunda parte De la stage Que es más divertida Es con hielo Está buena esta parte Bien Ahí está Perfecto Aparte la música está buena Uh, me caí Eh, re inicio Sí Si no tengo que esperar La plataforma y tal Lo más Bueno Espectacular ¿Qué pasó? Da ¿Con qué morí? Ah, los bloques de hielo Están mal hechos Es verdad Bueno Tenía que tener en cuenta Eso y no lo tuve Uh, no ¿Qué estoy haciendo, boludo? El speedrun Bien, bien, bien Ah, vamos bien Igual todavía Perdí un poquito Perdí un poquito de tiempo Pero bueno No sé bien Qué estoy haciendo La verdad Estoy apurado mucho Y como hay hielo Me resbalo No conviene ir apurado No conviene ir apurado En este stage Es malo eso Bien Ahora sí ¿Ven? Si no te apuras Es mejor La concha de la lora Eh, esto se cae Ah no ¿Vieron lo que pasó ahí? Yo no me la puedo creer No sabía que eso podía pasar Bueno Perfecto Bien, bien, bien Vamos bien Perfecto Este tiempo es bueno No No, pero boludo ¿Qué hice? Ah No, yo estoy haciendo cualquier cosa O no Ah Es mi vida haciendo speedrun esto O no O sea, el jefe Mi vida haciendo speedrun Es perder todo el tiempo En boludeces Bueno Sí, no, no Este jefe es muy random Tipo Demasiado Me puede cagar tranquilamente Al final del jefe Y Y rip Veamos Si no pasa eso Bien 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 Le llamo a la última parte Perfecto Bueno Aquí vemos las balas Porque me cagaron Tipo Me dio miedo Moverme ahí Bien Último tiro Perfecto Ganamos el jefe Ganamos la primera Lo cual es bueno Es muy bueno eso Perfecto Ahora un poco de concentración Que se viene el needle A ver si no la cago mucho Bien Ah, también No es solo needle Igual hay trampas Como esta Pero creo que es la única trampa Del stage Bien Esa mini spin es lo único Difícil del save Bien Plataformitas Y bueno Se acerca la La sala del camilia 2 Como pueden ver Ya el stage Es obvio Que es este Cuidado con las mini spinas Acá Ah, bueno La espina se queda ahí La plataforma esa No podes conseguir Un buen ciclo Nunca Bien Uh, que hice Boludo No El re tiempo Perdido Ahí boludo No pasa nada Bueno A ver Ahí Perfecto Ahora morimos en el diagonal Y ya fue a toda la mierda No, mentira No me morí Bien Por acá que es más fácil Voy a ir por arriba La verdad en mi speedrun No me acuerdo Por donde fui Así que Da igual Creo que era más fácil Por abajo Lo que sí me acuerdo Es que por acá Comí en abajo Porque la parte de arriba Es una mierda No esta sala en sí Pero la siguiente La siguiente Esta sala Es una mierda Del otro lado Tenés que hacer Tenés que expirar Bueno Acá hay un corner Pero bueno Lo pasé de una No sé cómo La verdad Le hizo un poco bestia Y salió rápido Bueno Llamo A la sala de Camilla 2 Oh Camilla 2 Y adivinen Que sala es esta Así la última Tipo en Camilla 2 Eligieron la última sala Lo cual está bien Porque es la mejor sala Del juego Probablemente Esta tipo La más divertida Seguramente Bien Casi me voy a la mierda Perfecto Llamo al jefe final En 10 minutos O sea Buenísima Bueno Mi Spirum Lo gané a la primera Esto Pero dudo que pase No es muy random Igual Pero bueno Se puede ser pelotudo Como por ejemplo Ahí Por suerte morí al principio Así que no pasa nada Bueno Es increíble O sea Esas cositas Son random Pero Nunca me matan No sé cómo Estoy muriendo Bien Esto no es random Esto es Siempre igual Bueno Pero me cagaron ¿Qué pasó? Siempre iguales Bueno Como estoy grabando Claramente Estoy teniendo mala suerte Gracias Juego Te lo agradezco Igual puedo superar Mi récord Todavía Pero tengo que ganar Ya Ay Dios Pero para What the fuck No boludo Ya fue Estoy haciendo cualquier cosa No Siempre la cago en los jefes finales ¿Se acuerdan el otro juego? No me acuerdo que juego era Pero la cagé en el jefe final Y ahora Ya está La cagé en este jefe ¿Qué boludez? Bueno Ya fue Tratemos de ganarlo ahora Si puede ser ¿No? Bien Para como la parte difícil del jefe Es la que viene ahora No sé ¿Qué estoy haciendo? Claramente No quería Tener el top 1 En el leaderboard Así que bueno Igual hace mucho Que la página No se actualiza La página del Camila 2 No se está actualizando Últimamente No sé Qué pasa En el administrador De la página Pero no se está actualizando Nada A ver Un poco de concentración Me voy a callar ¿Sí? Bien Bien Ganamos el jefe Bien 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 Creo que es buen tiempo Creo que es top 1 Igual Bien Con concentración Se puede Boludo Tipo No superé mi récord Ya lo vi Era 12.44 Y mi récord Era 12.30 Ya fue Boludo Créditos ¿Cuánto tiempo Voy de grabación? 14 minutos Perfecto Quedó cortito El video No Cortito no Normal Vamos a sacar la foto Ni bien entramos a la sala Si aparece el mejor tiempo posible Perfecto Ganamos Yes Si papá Me salió peor Yo dije Tengo menos muertes Igual Pero dije Que iba a salir peor El juego Bueno Veamos ¿Cuál es el siguiente juego? Que no me acuerdo La verdad A ver si me carga La página El siguiente juego Es Tambores Runde Terminal No lo recuerdo La verdad Uh 52 minutos El top 2 Renko lo tiene En 22 minutos Por media hora Bueno Seguramente no haga speedrun Del siguiente juego Olvídense Lo voy a hacer En dos o tres partes No pienso Hacer un speedrun De nuevo Odio los speedruns Pero bueno Esta vez lo logré Y salió un buen tiempo Así que Nos vemos en la siguiente parte Del Chaos Challenge Y Adiós Adiós